¿Ven cómo no es tan divertida cuando está sobrea? Veanla, perdida entre la gente. ¡Miren, mucha gente! ¡Gente, gente! ¿Es lo que se ve? ¿La primera vez está la noche? Pues claro. ¿A qué hora? Vamos a pasar. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Es el año nuevo y vamos a festejar con los policías. ¡Hola a todos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Yo ya me puse a correr con venida! ¡Mira, mira! ¿No se ve? ¡Ya está bailando el dragón! ¡No sientan mis manos! ¡Hola, muchachos! ¡Miren! Y van a hacer un espectáculo de luces. ¿Hacia dónde más se puede pasar? ¿Por aquí? ¡Que me da fila! ¡Gárrenme! ¡Gárrenme! ¡Ven aquí, aquí! ¡No sé a dónde vamos, pero... ¡Para la comida! ¡Dios! 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 Creo que ya recuerdan a Elvia, ¿no? Sí, ya con el trago ya lo ubican. Pero miren, cometimos el error de meternos entre toda la gente. Muy padre todo. Ahí estamos. Nunca falta la del Estado de México. Díganle unas palabras al 2014. A ver, vas tú. Por eso nunca la sacamos en el video. Tú, ahí medio, incógnito. A ver, tú dile algo al 2014. Adiós 2014. Bueno, adiós. Gracias por tanto. Gracias a todos los pedacitos de kimchi. Por tanto. Adiós, adiós. 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 Adiós.